Hola, soy La Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy os hablo de Andy Warhol otra vez. Para quien no haya... no sepa quién es Andy Warhol, es casi casi el padre del pop art, en fin, con Lich Terstein y otros más. Se impone toda una época, aunque realmente el pop nace en Inglaterra en los 50, es en Estados Unidos donde tiene mayor repercusión, porque hay también una reacción en contra de lo que es el informalismo abstracto, que allí se llama expresionismo abstracto, que son los abstractos, que son como muy sublimes, muy... un poco creídos. Y bueno, ellos suponen también la posguerra, ¿no? Pero ya en Estados Unidos el triunfo del pop es en los años 60. Y bueno, tenemos nuestro Andy Warhol. Entonces resulta que como este señor está hablando estos días anteriores, que ha tenido una explosión en sus precios, que casi casi... aparte que es apreciadísimo, hay como un fetichismo con él, pues resulta que la familia de Warhol, él tiene una fundación, cuando muere, dispone, tiene una fundación, su hermano la lleva adelante, pero después, fuera de esa fundación, hay unos trabajos de cuando era estudiante, que son una maravilla, y entonces los hijos del hermano, se llaman Warholas, porque son checos, ellos son hijos... O sea, el abuelo viene aquí, checos de Eslovaquia. Checoslovaquia era Moravia, Eslovenia, Moebia, Moravia y Eslovenia. O sea, si no me acuerdo bien, como eran tres, como si dijéramos tres estados, que me parece que se han vuelto a separar, creo. Y él es eslovaco, el padre de Andrew Warhol, y bueno, él es minero de carbón, va a Estados Unidos, y se busca la vida. Entonces, él es el tercer hermano que nace en Pittsburgh, ahora mismo hay seis sobrinos. Mira, los precios que tiene son tan astronómicos, el otro día estuve contando la marilina, el precio de marilina en la puja, que fue de una barbaridad de millones. Entonces, estos seis chicos, esos trabajos de Andrew Warhol, estaban en casa del abuelo y en la casa familiar. Estos seis chicos están empezando su vida, uno es diseñador, otro tal, y entonces han decidido poner a la venta a la familia, que son seis chicos jóvenes, que sus padres han muerto, que son hermanos de Warhol, y su mujer han muerto los padres, y desean poner a la venta esos trabajos que hay en casa de cuando él es un adolescente que está en la escuela de diseño en los años 40. Ha nacido en Pittsburgh, en Estados Unidos, el 6 de agosto de 1928. Va a morir en 1987, por una tontería, porque le habían operado de vesícula. Malas lenguas dicen que realmente lo que pasa es que era sensible a los derivados de la penicilina, a la moxicilina, al clamoxil, eso que han tomado los niños de determinadas generaciones. Yo creo que también, no tomaba penicilina, no la tolero, y de tantas me dieron. Y bueno, tampoco tomé tantas, pero en fin. Este señor es un artista polifacético, voy a hablar un poquitín de su vida, le dispara una feminista, no me acuerdo, en el año 70 algo, porque le había dado, él era un polifacético, era un fotógrafo, pintor, cineasta, era también promotor de grupos musicales como la Velvet Underground, pero lo que le hace convertirse en un icono del arte del siglo XX son sus trabajos de pop art, los trabajos que hace de Marilyn, de Jackie Kennedy, de Elizabeth Taylor, etc., etc., la Sopa Campbell, en fin, de Mao, de Lenin, en fin, sus comienzos son como ilustrador. Él es caparatista, también se dedica a hacer, me parece que empieza a trabajar, no sé si está estudiando entre el 45 y el 50, y en el 50 empieza a trabajar, se traslada de su ciudad a Nueva York, y ahí hace de todo, hace portada de disco, porque empieza, o sea, Estados Unidos subió como segunda potencia, uy, como segunda potencia, como potencia, después de la Segunda Guerra Mundial, y hay un boom, un boom de los medios de comunicación, y él se dedica en esta época, pues, para trabajar, ¿cómo se llama?, de ilustrador, para trabajar de caparatista, se busca la vida como cualquier joven que acaba de abandonar la facultad, pero realmente la fama le va a venir posteriormente en los años 60, le lleva con la pintura y el cine vanguardista que respaldada, él era un genio, por los medios a los que cautiva con su papel de gurú de la modernidad. Mucha gente, la élite de Nueva York, lo rechazó, nunca lo aceptó, era un chico humilde, era gay, etcétera, pero bueno, el tiempo le ha hecho justicia, y ahora es cotizadísimo, es una locura. Bueno, se relaciona con diferentes estamentos sociales, con gran habilidad, artistas intelectuales, con personajes de la nobleza, aristócratas, bueno, bueno, homosexuales, actores de Hollywood, creo que se ha contado también Mick Jagger cuando le hizo la portada de su disco emblemático, en el cual ellos toman las riendas de las discográficas, cuando ellos son más poderosos, entonces Mick Jagger le hace una bragueta de un pantalón con un cinturón, pero como rayaba el disco tuvieron que hacer una impresión, bueno, se relaciona con gente de Hollywood, con drogadictos, con vagabundos, personajes pictorescos de la calle, sin techo, homeless, bueno, vaticina lo que sería la llamada prensa amarilla y los reality shows, todo esto es totalmente como todas las personas inteligentes adelantadas en su época, todo esto le hizo ser muy polémico y algunos de sus detractores decían que su obra era una mala broma, una broma pesada, esto está más oscuro que el estilo, pero sin embargo, es a partir de su muerte, que es en 1987, se han sucedido infinidad de exposiciones por todo el mundo, retrospectivas, publicaciones y hasta la actualidad y esta, en la actualidad está considerada como uno de los artistas más importantes del siglo XX, además de que sus obras son cotizadísimas, creo que ya lo he explicado bastantes veces, pero bueno, lo vuelvo a decir una vez más, de entre toda su ecléctica obra, en opinión de muchos, su ciclo, un ciclo que dejó inacabado porque murió de forma repentina con 57 años en el año 87, está la serie de la última cena que hubiera aportado un carácter religioso hasta entonces nuevo en su obra que es posiblemente la mayor y mejor de todas sus series en palabras de algunos críticos la mayor serie de temas religiosos realizada por un artista estadounidense. Él era muy religioso, era bizantino, de religión bizantina, bueno, es que él viene de la Europa del Este, él muere en Nueva York, él nace en Estados Unidos, estuvo muy enfermo en la infancia, se pasó la vida en la cama porque tenía una enfermedad neurológica que le hacía como moverse el baile de zambito que llama, entonces se reían de él en la escuela, le pasó fatal en la escuela, entonces se hizo muy introvertido y se puso una peluca llena de canas cuando tenía veintitantos años porque decía que así lo tomarían por una persona mayor, que las personas mayores tienen formas de ser muy amables, muy cariñosas y que entonces pues no tendría barreras para relacionarse con la gente. Él cuando es pequeñito en su habitación, su familia lo trató con muchísimo amor cuando estaba enfermita, aunque era gente humilde, etcétera, no era un hogar desestructurado. Él fue también promotor de Jean-Michel Basquiati y de tanto y tanto artista. Él muere en Nueva York el 22 de febrero de 1987, murió durmiendo. En 1987, de acuerdo con la última voluntad de Warhol, Warhol dice que en el futuro todos seremos famosos durante 15 minutos. Se constituye el Andy Warhol Foundation for the Visual Art, organización que no solo actúa como representante legal de Andy Warhol, sino que defiende su misión y la de, tengo que leerlo, es polear la innovación en la expresión artística y el proceso creativo y se declara centrada principalmente, pero lo que pasa es que esto que va a vender la familia a los sobrinos no está dentro de la fundación, centrada principalmente en apoyar el trabajo de un valor experimental o rompedor. Bueno, aquí diríamos tragresado. Bueno, a lo que estaba diciendo, he estado leyendo artículos en inglés de Art Forum y dice que, no me acuerdo de qué periódico, la familia de Andy Warhol pone a la venta un grupo de 10 pinturas que la realiza en su época de estudiante entre el 44, no, entre el 45 y el 49 que es cuando está trabajando, o sea, estudiando en la escuela de diseño mientras, o sea, que estaba en el instituto Carnegie de tecnología, ahora Universidad Carnegie Mellon o algo así, en Pittsburgh, en Pittsburgh, un ataque a su ciudad. Entre la obra se encuentran las atracciones que el artista pronto abandona, el No Speaker One de 1948 que se cree que es el primer autorretrato de Warhol. La obra que Warhol deja en casa de sus padres cuando se muda a Pittsburgh en 1949 son principalmente temperas con la excepción de la sala de estar de acuarela sobre papel de 1947 y la sala de estar de óleo sobre tabla I Like Dance del mismo año. Según el Pittsburgh Tribune Review que revela la historia que es el que cuenta esto de la obra se ha recibido previamente en el Museo de Underworld en la ciudad natal de la artista en Pittsburgh y en la exposición itinerante de Underworld Lifetime que se cerró la primavera pasada en el Museo de Arte de Aspen en Colorado. Todas las obras se pueden ver en el sitio web en el sitio web de Underworld Family Album Art News informa que la venta está siendo organizada por el sobrino del artista un sobrino que tiene que es diseñador como el tío James Warola porque realmente su apellido es Warola él le quitó la A su apellido es checo eslovaco un ilustrador que representa a seis hermanos en el asunto son seis hermanos que están empezando su vida jovencito y le vendría bien un poco de cash money todos son hijos del hermano de Warola por Warola y su esposa han fallecido recientemente su muerte reciente llevan a la decisión de los hermanos de vender las obras que ahora mismo se cotiza altísima dice James Warola Tribune Reviews dice dice el sobrino no es algo que hayamos querido hacer pero es la única forma de dividir un patrimonio y hay un montón de nosotros que podríamos usar unos pocos dólares adicionales que traducción más mala que le viene bien el dinero que son jóvenes que están empezando su vida en declaraciones al Earth News el experto de Warola Richard Polsky dice que espera que todas las obras tengan un buen precio en la puja pero señala que no speaker won como la joya de la corona dice aunque no se considera parte de su trabajo maduro es un indicador histórico de lo que va a venir del futuro dice significativo su futura fascinación por pintar su apariencia bueno espero que os haya gustado mañana os hablaré del arte sanador el arte como sanación que salva vidas de suicidio en fin de ancianos de niños de todo hasta mañana ¡Gracias!